bueno pues ahí está la baja del racing y por parte del reunión tenemos alguna otra baja también que nos pueda beneficiar un poquito pues por parte del reunión y yo tengo entendido que no tengo entendido que están todos disponibles y creo que no creo que no hay nadie ni por acumulación de tarjetas pues están los 11 jugadores ahí vale pues ahora sí vamos al turno vamos a hablar del real unión vamos a hablar de nuestro próximo rival hay que tenerle miedo no miedo como tal no hay que tenerlo a respecto si quinto clasificado 40 puntos tiene a 7 del racing cuáles son los jugadores que vamos a ver el domingo por parte del real unión y queremos tener cuidado con él o sea esos jugadores que dices ojo con este ojo con este que nos la lía ese extremo ese delantero ese medio que reparte jugo cuáles son los jugadores estrella de este real unión de ir un daniel los tienes para apuntados pero antes te voy a decir antes te voy a decir que sí que hay hay dos jugadores hay dos jugadores por por acumulación de tarjetas y dos del 11 de la reunión de la reunión estamos hablando de además importantes uno ex racingista ya goba veo vive pero veo vive estaba siendo no estaba siendo un titular habitual o sí bueno 14 encuentros ha jugado bueno pero vive hombre en en general sí rotación ha estado ha estado más partido ese del 11 que fuera del 11 y en principio no podría jugar este domingo ante el rato de santander más y el otro jugador también importante es alain o yarzún otras cinco varillas para él a poses es importante es importante esa baja bueno ahora nos dejaremos los mejores jugadores vamos a decir del reunión pero esa baja ya os adelanto que va a ser muy muy importante por parte del reunión si no disputa el encuentro del racing nos libramos de un problema vamos a decir antes de de ir analizando cada jugador pues eso vamos a decir los más importantes del equipo vasco y uno de ellos si no me equivoco es ese alain oyar te digo el jugador más importante en el sentido de estadísticamente hablando de goles es miquel pravera delantero 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 central pero no es miquel además no es miquel el miquel es el es miquel porque es vasco miquel pravera cinco goles lleva anotados y es un jugador que suele estar en el en el 11 en el 11 vasco en el 11 de del real unión otro jugador que interesa es alain o yarzún vale en el extremo izquierdo que no jugará contra racing porque tiene acumulación de tarjetas vio la última ante la sociedad deportiva logró yes sergio llamas es otro jugador bastante importante otros cuatro goles y luego tenemos una gran batería de jugadores porque estamos hablando de que miquel pravera lleva cinco goles alain oyar zun sergio llamas nacho sánchez y carlos bravo llevan cuatro goles cada uno está muy repartido los goles en el reunión bueno al igual que en el racing pero pero sí parece que está muy repartido en el racing no hay tantos que lleven cuatro goles y luego hablamos de mario capellete y con temenuzkov que llevan tres goles cada uno puede repetir eso no vale daniel temenuzkov no 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 otra vez temenuzkov muy bien muy bien no te has comido la te has comido la l temenuzkov que no hay l es una h es una h es una h madre mía junten en meduzkov ahí tenemos es búlgaro no sé bueno pues ahí está en y ojo que además de esos jugadores que como decimos tenemos que tener miedo vamos a decir respeto con ellos que ya nos enfrentamos a ello en la ida y remontamos aquí el partido que bueno también lo analizaremos pero ojo a ellos y entre ellos también tenemos a ex racingistas como puede ser veo vide que como bien has dicho si no me equivoco está sancionado no puede jugar verdad sí sí correcto aquí que rivero que rivero también otro extra racingista que ahora mismo está poseso militando en el real unión y que ya te diré que lleva 19 encuentros con el real unión y un gol a su favor sabes a quién marcó gol quique rivero esta temporada al racing de cabeza al racing de cabeza y además fue un gol y lo celebró en el estadio un gal ahí contra el racing poniéndonos las cosas complicadas ese día de halloween me acuerdo como si fuese ayer al final remontamos buena remontada al racing en los últimos minutos pero sí desde luego ahí está aquí que rivero que todo apunta que será titular el domingo ante el ración de santander también hay torseguín que lleva seis asistencias es el pablo torre de la unión que de hecho es el jugador que más partidos ha disputado con él con el equipo vasco además de irazusta que le sigue con 21 y seguín 22 irazusta el portero 21 encuentros pues ahí está bueno el 11 el 11 que espero del real unión pablo venga va vamos a ver teniendo en cuenta que es un conjunto que viene de ganar a la sociedad deportiva logronés en el estadio un gal y que lleva planteando un esquema de 4 2 3 1 en la mayoría de sus encuentros yo espero que salga con redobletambales por favor redobletambales yo diré azusta en portería era de esperar esa era fácil daniel hombre el partido de la sociedad deportiva los niñes jugó ese que iré de titular el otro portero el titular es irazusta yo creo que sí iván pérez de la izquierda vale ruiz de central cenar el capitán también de central santos voy a decir por la derecha por la derecha derecho doble pivote formado por vivancos y quique rivero si tiene toda la pinta que eso porque además seguramente porque yagoba me olvide y quique rivero que también es un jugador que ocurre está sancionado y quique rivero que ya jugó contra el racing en la eda y racingista y tal y además lleva muchos minutos a sus espaldas es muy probable que sea quique rivero el titular este domingo ese doble pivote con vivi verdad vivi con vivancos lo más probable según nuestros datos venga seguimos seguimos por la izquierda hay tu al seguín seguramente al enriarzo que está sancionado también para acumulación de tarjetas exacto eso es sergio llamas nos hemos librado de buena con el enriarzo claro sergio llamas de media punta nacho sánchez por la derecha y delantero centro Mikel Pradera eso es lo que me espero yo pues a ver que tal padre como es Pradera contra Pradera pues ahí está el posible once de Aitor Zulaika ese entrenador del Real Unión que oye de momento en la ida vamos a recordar ese último encuentro en el que nos enfrentamos fue un buen partido ese fue un partido fue un buen partido más bonito que recuerdo de esta temporada bueno bueno tampoco tanto tampoco tanto pero tampoco tanto pues que más quieres fue remontada bonita vamos a decir pero sufrimos más de la cuenta ese partido de Daniel pero precisamente por eso me parece me parece bonito porque fue muy entretenido bueno eso desde luego no te lo puedo negar recordamos ese Real Unión de Irum 1 relación de Santander 2 el día 31 de octubre el día de todos de todos los santos el día previo no es el 1 vale la noche de Halloween la noche de Halloween Daniel y y ese partido como bien dices fue muy emocionante ese primer gol de Kike Riviera en el 75 muy poco tiempo de vamos a decir muy poco margen de maniobra para el Racing tuvimos un penalti en el 79 para empatar el encuentro y pensar la remontada con Álvaro Gustos pero Álvaro Gustos falló el penalti falló el penalti de hecho tenemos el resumen por ahí en YouTube creo en Instagram perdón y a pesar de ese penalti fallado de Álvaro Gustos marcó el mismo en el 82 el empate a uno y más adelante salió Jack Harper y marcó el gol de la victoria en el 85 la verdad que fue un partido a pase de Cedric a pase de Cedric eso Cedric estaba todavía vamos a decir en buena forma fue buena jugada buen pase de Cedric estuvo muy inteligente yo diría que es de los últimos buenos partidos de Cedric que recuerdo fíjate lo que te digo fíjate lo que te digo y esa remontada del Racing en el Estadio Mundial y ante un rival muy duro pero ahora sí el Real Unión que es el mejor visitante a la categoría recordemos nos visita el Sardinero y vamos a ver qué hacemos porque es mucho mucho cuidado con este equipo vasco pues sí un equipo sólido que suele estar en disputa por el playoff no solo esta temporada sino ya lleva varias jugando ahí playoff en la extinta segunda B y y bueno pues veremos a ver veremos a ver lo que ocurre y yo me espero una victoria del Racing como no podía ser de otra manera vives de ganar en Reazor y en el Reino Sofía pues yo me espero que nos los comamos con patatas por pedir que no sea Daniel no por pedir no por pedir no porque el Racing me da me da esas vibras ahora te conviene para que nos dará cualquiera Pablo quién nos ha visto y quién nos ve porque me acuerdo cuando acabamos el partido ante el Badajoz los bajos vamos a decir los ánimos bastante bajos y claro es que la victoria ante el Deportivo y ante el Unionistas pues te da alas es como Red Bull que te da alas hombre pero es lógico también ganas en Reazor y ganas en el campo más difícil de la categoría pues no te lo discuto no te lo discuto hombre de menos de menos que pedir la victoria no te lo discuto no te lo discuto